Decidimos, bueno, por el Día Mundial del Ambiente, no dejar pasar esta fecha y justamente el ambiente es nuestro y lo tenemos que cuidar y queríamos, bueno, visibilizar un poco, aunque sea, los puntos limpios que hay en la ciudad y que se van a hacer en la ciudad y hacer este ecocanje abierto para quienes no puedan acercarse o a la Anónima o a Chacabuco 55, donde está el ecocanje, que puedan acercarse acá y charlar un poco sobre quienes quieren también iniciar el tema del compostaje. Estábamos acá presentes como para poder charlar un poco y sacarse dudas y compartir experiencias. Así que, por un lado, bueno, los recibimos como para que vengan a intercambiar sus materiales y les ofrecíamos, intercambiamos compost, por un lado, si querían, o teníamos árboles o arbustivas y qué más, y lombrices. La idea también es esa que puedan desechar, digamos, lo que en vez que vaya a la planta, sino que hagan el compost en su casa. Nosotros también tenemos ahí en una bolsa, tenemos un compost armado que hicimos nosotros. En el ecocanje, si visitan el ecocanje, también hay composteras que estuvimos armando y que puedan ver cómo se realizan y que no es tan difícil para que puedan tenerlas en sus casas. En realidad, hacer visible que es responsabilidad de cada uno de los seres humanos que habitamos en este tiempo-espacio, cuidar el pequeño ambiente en el cual cada uno vive. Y el primer ambiente es el ambiente de nuestra casa, ese es el ambiente más inmediato y en el que tenemos que por ahí ir viendo qué nivel de consumo estamos haciendo, qué calidad de consumo estamos haciendo, como por ahí ver si hay posibilidad de hacer algún cambio para que nuestro cotidiano no genere tanto desperdicio.